El puente no ha fallado en su estructura como tal, de hecho ya se hizo un análisis, vino nuestro personal de servicios técnicos, de hecho ya se tiene un pequeño levantamiento. El problema es que por la temporada de vías se ha solvado, es un río, un cauce, el cual ha tenido mucha solva y el nivel de arrastre ya superior a lo que es el área hidráulica. En ese aspecto ya se tiene un levantamiento, de hecho se tiene desde el año pasado, se está verificando porque se tiene que elevar la arrastre desde puntos, ahora sí, 100 metros atrás adelante y lo que sería ser un nuevo puente, porque de hecho ya no tiene solución el arrastre, ya como le comento, ya superó el nivel, pues entonces va a ser la solva de año tras año. Entonces si se tiene ya un estudio, un levantamiento, ya se tiene en las instalaciones de Oaxaca, entonces se está trabajando sobre eso. ¿Cree usted que esto, para que sea una realidad de ese nuevo proyecto, ¿cuánto tiempo pueda pasar? Comentarte ahí sí sería, no podría manejar tiempos porque eso ya depende a nivel central y es otra dirección que es lo que es planeación. Nosotros como residencia supervisamos, vigilamos y reportamos y se elaboran los proyectos. Comentaban en términos generales de que no hay señalamientos, no sienten que haya esa atención, ese respaldo de las instituciones para que no esté viviéndose esta problemática. Derivado de la problemática que se está viendo en ese puente, como te comento, no, no, es un poquito repetitivo, pero ya, de hecho ya está considerando, de hecho ya se tiene un equipo por ahí, que es equipo pesado, una excavadora, para realizar lo que es la solva, pero por las constantes lluvias y como se había verificado que el clima es un poquito volumen ahorita, realmente no son las condiciones. Desde la semana pasada se tiene el equipo listo, pero tampoco no es poner en riesgo al operador o meterlo al río porque no sería viable. Se ha comentado con el municipio, se tiene el constante, para hacer una acción en conjunto, de tratar de hacer un desasorbe lo más grande posible, ya que es mucho volumen de arrastre. Entonces estamos esperando que cambie un poquito las condiciones del río para someter el equipo y obviamente platicar con los personales de bienes comunales, también de la zona, con el municipio como tal, y nosotros como parte del gobierno del estado, para en conjunto no haya surgido otra problemática más allá, y meter la excavadora, el equipo, nuestro equipo que tenemos acá, pues ya está platicado, ya, de hecho ya está informado en Oaxaca, para desasolvarlo lo más pronto posible y lo más que se pueda. Esto mediante que sigue el trámite para ver si se puede llevar la rastrante como tal, como lo comentó usted, una solución más definitiva y más a largo plazo. De hecho, nosotros como de PNCLE, nosotros proporcionamos lo que es el equipo, si está el equipo, y a eso ya lo ha estado el personal de seguridad pública, se ha estado moderando, se ha estado en lo particular, mi gente ha ido en las tardes, noche, a darse una vueltecita, y ahí nos estamos coordinando con protección civil, con bomberos, con seguridad pública, para hacer una acción en conjunto, porque también sería, pues no nosotros como tal, estar todo el día, sino nos estamos rolando, ellos nos pasan informes, tenemos un medio, entonces nos coordenamos, de repente se viene protección civil, pues vamos nosotros, nuestro personal. La idea de nosotros es estar en contacto, más que nada tener el equipo disponible. Claro, hay que esperar el tiempo. Exactamente, le digo, sí, ahorita, por ejemplo, como ahorita que ya bajó, sería mentirle decir que está el equipo ahorita, ¿no?, porque ya bajó el nivel, fuimos en la mañana, se hizo la limpieza del material que está arriba, estamos en constante, si hubiera la necesidad de que enviaran las comisiones más tarde, movemos nosotros el equipo que está al pendiente, por lo menos, por si algún autobusista que no tome las precauciones necesarias, eso es lo que dice, se vaya a atascar. Bueno, que esté el equipo para que lo jale, relativamente nos favorece que estamos cerca de la zona. El sentir de la ciudadanía, en términos generales, y no solamente de la Mixteca, sino es en el Estado, hablemos de Guajuapan, pues desde que las condiciones de las carreteras no son las adecuadas, hay mucho bache, no se le ha puesto atención. Ustedes, como residencia, ¿qué indicaciones han recibido o qué han hecho para que escuchen a la ciudadanía? De hecho, nosotros, como residencia, le vuelvo a repetir, nosotros, como residencia, nuestra función es supervisar, vigilar, llevar el control de atender las carreteras. Nosotros, como residencia, se ha trabajado en proyectos, si bien es cierto, toda la mayoría de los recursos son federales, y también hay una contraparte estatal. Nosotros hemos realizado los proyectos, los estudios, porque realmente, bueno, muchas personas a lo mejor piensan que es un trámite algo fácil, sencillo, pero realmente el captar recursos federal es una labor amplia que no se tarda una semana, 15 días, y lleva a veces meses, incluso años. Ha habido Fonden que sale dos años, ahorita no ha salido desde el 2014. Entonces, lleva un trámite. Comentarte que nosotros, como residencia, ya se tienen ingresado varios proyectos de las carreteras alimentadoras, que nos corresponden, como bueno, del Estado en la zona, pues donde ya están proyectos. Incluso ya hemos tenido dos, tres observaciones, se vuelve a tramo a corregir. Viene personal de México a Oaxaca, Oaxaca nos los mandan a nosotros, y dicen, mira, ¿sabes qué? Fotos georeferenciadas, a lo mejor un planito está mal. Todo eso se va corrigiendo y se va subsanando. Decirte que se está trabajando en eso, prácticamente se tiene una certeza de que los proyectos que se han metido para carreteras alimentadoras es un hecho ya seguro. Yo no te podría ayudar fechas, pero nosotros como proyectos, como lo que estamos haciendo en la zona, ya está realizado. Entonces eso sí ya sería a nivel de planeación, a otros niveles. ¿Cuántos proyectos han presentado ustedes allá? Se tienen mejoras para las carreteras que son ejes principales, que sería de Gojopan a Oaxaca, que sería el tramo de Tecomazlavaca-Coycoyán, en tramos parciales, lo que es la vía también que tenemos aquí de Gojopan a San Francisco-Tlapancingo. Entonces se tiene un proyectito para lo que esté suatlán. Estamos contemplando lo que son carreteras alimentadoras que intercomunican. Se han hecho presupuestos con varios presidentes que se han acercado. Hemos mandado alrededor de más de 50 presupuestos que se han atendido de los municipios. Realmente la zona es muy amplia, es bastante amplia. Entonces nosotros nos apegamos mucho a algunos presidentes que nos hacen la invitación o nos dicen, ¿sabes qué ingeniero? Tratamos, tenemos un problemita, lo programamos y vamos. En base a eso se hace la supervisión, la evaluación, se arma el patitito y se manda a Oaxaca. Pero se ha estado en constante comunicación con los presidentes municipios. No quisiera abundar mucho, pero sí la derrama económica en materia de las carreteras tales. Los proyectos sí asumen una inversión incluso de más de, podría ser de 100 millones de pesos. Para las carreteras también se está contemplando, apuntar un poco, que ya es una entrada a la Mixteca. El tramo de Tejupa, pues la Oaxaca, es un tramo importante que nos da la apertura tanto como Guapa, Tlaxiaco, la región de la costa. También está contemplado ese tramo, comentarte. Vemos ahorita un tramo que ya se está trabajando de la salida a Mariscala. Ahí son ustedes quienes están a cargo de esa obra. Así es, está a cargo de la dependencia del Estado. ¿Qué tanto se va a...? Se van a construir dos kilómetros. Son dos kilómetros que se van a construir lo que contempla, lo que es base hidráulica y carpeta asfálica en caliente tanto como cunetas y señalamiento. Se le contemplan vialetas también en ese tramo. Más o menos es de dónde... Del 3 al 4 y del 7 al 8 específicamente son los tramos. Ah, no es todo corrido. No, no es todo corrido. Vienen los contratos, vienen ya por tramos. Comentarte que las reglas de operación es lo que te contábamos un poquito... Es muy amplio, maneja muchas, muchas, muchos escalones por decirlo así. Entonces, los tramos se ubicaron del 3 al 4, del 7 al 8 porque se hacen estudios de GPM, se hacen estudios y entonces hay un poquito de fallas. Entonces, por eso que se están contemplando esos tramos. Hay otros programas que ya nos permiten la apertura, pues el programa por ejemplo federal ese no nos permite, entonces hay otros programas que nos permiten decir vamos a hacer conservación. Entonces ya entran por ejemplo a lo mejor los 60 kilómetros y entran los trabajos de desmonte, de desasolves, pero sí nos vamos rigiendo de acuerdo a la fuente de financiamiento.